Pues si, así se hace, de al enganche, Adriano es el Big, William Sanchez Héroes del Hip Hop, Héroes del Hip Hop, Héroes del Hip Hop, Héroes del Hip Hop, Héroes del Hip Hop Héroes del Hip Hop, 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 Héroes del Hip Hop Jóvenes de calle, vuestra atención se roban, hagan reverencia, llegó la nueva droga, pónganse de pie, señoras y señores Y aplaudan pues de coño cuando se abran los telones, amantes al dolor, en un mundo al revés Héroes del Hip Hop, 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 Héroes del Hip Hop En el tiempo no te impune Cuando se une la tarima, la fuerza, el dolor, la rima Es el reflejo de las frías calles, ¿quién opina? Conspira en contra del descaro, hermano, porque es mucha La venta y la depravación de musas Usa tu talento y cruza el puente que han puesto entre Tu mente y la definición de lo valiente Haz con tus pensamientos indisciplinados, techo Y pon en manifiesto que el real hip hop ha muerto Esto no es una simple canción Hermanos del hip hop, presten atención Seamos los dioses de nuestra nación Luchemos por ser héroes del hip hop Héroes del hip hop Héroes del hip hop Poetas de lejana gloria Héroes del hip hop Con la verdad haciendo historia Héroes del hip hop Anónimos guerreros de la real revolución Esos son Verdaderos héroes del hip hop Poetas de lejana gloria Héroes del hip hop Con la verdad haciendo historia Héroes del hip hop Anónimos guerreros de la real revolución Esos son Verdaderos héroes del hip hop Solo pretendo No ser un esclavón clave en el cual Estoy decayendo La humanidad en partes desiguales Y poco cordial Se muestre del odio un rival Me opongo al falso empeño Al billete que es de la sociedad actual Un grillete con nuevo diseño Carrastra al universo Combato con mi verso Enseño, aprendo, muestro Enfrentarme al duro mensaje Se me hace tan diestro Lucho contra el gran déficit de la enseñanza Que pone de manifiesto Una ley un tanto cuantitativa En la cual disminuyen Por más nacidos vivos El número de maestros Bien sé que usted se conforma Con las nuevas normas De oferta y demanda Busque en su conciencia un lugar Para afirmar Una reforma espiritual Porque en el corazón No se manda Así se anda Pretendía creer que la idea Es lo primario Solo en el bactismo Puesto que en el realismo Es dinero y propaganda Digo que no Al temor de hacer énfasis En la realidad que hoy Sobre esta música yo plasmo Preocúpese usted Por aquellas niñas Que hoy dan a luz Sin haber conocido antes La palabra orgasmo Soy radical Aunque yo así moleste Posee un valor espiritual Que no hay moneda Que pueda pagar el precio De un trabajo como este Hoy se pide de esperanza mi verso De nostalgia mi canción Y de mi voz el universo Soy ese que Llaman demente Por ahí la gente Es una pena Que no estén de moda Los inteligentes A veces se ignora La identidad secreta Ofendiendo así El arte del poeta Despreciando Al que con letra construye Una realidad que no se destruye Y educarlo a usted contribuye No la rechaces Poetas de letana gloria Héroes del mi-ha Con la verdad haciendo historia Héroes del mi-ha Anónimos guerreros De la real revolución Estos son Verdaderos héroes del mi-ha Poetas de letana gloria Héroes del mi-ha Con la verdad haciendo historia Héroes del mi-ha Anónimos guerreros De la real revolución Estos son Verdaderos héroes del mi-ha Compositores con drones Y dolorosa inspiración Cambiones vencedores Cuyo trofeo es la razón Soldados probados Dados a cumplir una misión Empeñados en cambiar el mundo Con una canción Devoción sentida por la verdad En su forma más pura Tan fuerte como la que sienten los Shaolin por Buda Dispuestos a defenderla Hasta perder la vida Convertidos en depredadores de la mentira Elevada autoestima Fortalecen la caída Fabricante de rimas Para cicatrizar heridas Verdugo de la autosuficiencia Enemigo del cuento Humilde de apariencia Y millonario de talento Sin invento Defensor de su más real ideal Portador de una causa justa Y dispuesto a luchar Por traicionar sus convicciones Deseoso de triunfar Ser totalmente inmune A la prostitución mental No cambiar su forma de pensar Por unas monedas No da muela Porque se ha dado tanta Que ya cansa Sin miedo ser un quicote Facao con la lanza Sin tener el apoyo De ningún Sancho Panza Alianza perfecta Entre la mente y la voz Haciéndolas ver como una Aunque sean dos Ahí les va la conclusión Para el que no entendió Esta es la definición De héroes del hip hop Eso no es una simple canción En manos del hip hop Ten atención Seamos los dioses de nuestra nación Luchemos por ser Héroes del hip hop Héroes del hip hop Héroes del hip hop Héroes del hip hop Poetas de lejana gloria Héroes del hip hop Con la verdad haciendo historia Héroes del hip hop Anónimos guerreros De la real revolución Estos son verdaderos Héroes del hip hop Poetas de lejana gloria Héroes del hip hop Con la verdad haciendo historia Héroes del hip hop Anónimos guerreros De la real revolución Estos son verdaderos Héroes del hip hop Gracias.